Todavía está, bueno, pasando calamidad con el tema de la falta del suministro de agua potable. Y ya está con nosotros el ingeniero Iván Cano, que es director nacional de operaciones del IDAM, para hablarnos de lo que pasó ayer en La Chorrera, profesor. Hubo más protestas por parte de varias comunidades. Ingeniero Cano, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de informar. Cuéntenos qué más pasó, además de lo que ya sabemos, que pasó el domingo. Cierre grandísimo de 10 horas en la autopista por parte de los moradores de Arboleda y otras comunidades. Ayer hubo una reunión en la que estuvo presente el director del IDAM y otras autoridades locales. Pero también ayer hubo protestas. Cuéntenos, así en resumen, qué fue lo que salió de la reunión. Y bueno, en qué quedaron con los moradores de esos sectores afectados por la falta de suministro de agua. Sí, bueno, luego del cierre de la autopista el domingo, uno de los compromisos que adquirió el director ejecutivo para que se normalizase el tema del flujo vehicular era que íbamos a realizar una reunión en la gobernación con los dos sectores afectados por la sectorización. Entonces abrieron la calle, el lunes se hizo esa reunión a las nueve y media en la gobernación y se lograron algunos acuerdos. Uno de los acuerdos era, primero, era parar, digamos, el tema de la sectorización y el segundo era que íbamos a plantear el día de hoy, íbamos a plantear una solución alterna con optimización para ser más equitativo con el tema de la distribución del agua. Pero al finalizar la reunión, uno de los grupos del sector 1, específicamente Costa del Oeste, no estuvieron, digamos, de acuerdo con ese planteamiento y entonces cerraron la calle. Luego de que el director ejecutivo, en conjunto con su equipo técnico, fue al lugar de los hechos, eso fue cerca del hospital Nicolás Solano, y entonces se le propuso lo que se iba a decir el día de hoy, se le adelantó, digamos, el plan que teníamos, que era tratar de independizar sectores que son alimentados por una misma línea de conducción y poder mejorar el tema de la continuidad de servicio a todos estos clientes que reciben en el sector de Costa del Oeste. Al final, ingeniero, o sea, ¿cuál es la solución inmediata? ¿Seguir racionalizando el agua en algún sentido? Bueno, hay que partir del hecho de que existe un desbalance entre la oferta y la demanda. Esto quiere decir que no existe una solución actual en la cual todos los clientes del sector oeste vayan a tener agua 24 horas. Es imposible hasta tanto no se aumente la oferta. Eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué estamos tratando de lograr? A través de acciones de optimización es lograr equiparar y ser más equitativos en el tema de la distribución de esa oferta. Tratar de que personas que tengan agua 24 horas puedan compartir esa oferta con personas que tengan menos cantidades de horas de servicio. Entonces, estamos tratando... ¿Qué sigue siendo el plan, ingeniero? Ese sigue siendo el plan, que por eso la gente de La Arboleda se quedó sin agua por cinco días, no todo el día, pero por una cantidad de horas importantes que fue lo que los hizo salir a la calle. O sea, ese sigue siendo el plan, que quienes tienen agua 24 horas poder quitarle por un momento para darle a los que no tienen... No, reformulo lo que de repente no me logré explicar bien. Dentro de los compromisos del director era eliminar el tema de la sectorización para estos dos sectores. Para el sector uno y el sector dos, que era el grupo de La Arboleda y el grupo de Costa Oeste. Las acciones que se están tomando a través de optimización es tratar de distribuir de manera más equitativa esa oferta. Entonces, para poder hacerlo, se tienen que hacer definitivamente algunas interconexiones y algunas... Dividir ese caudal en diferentes líneas para que cada comunidad pueda, digamos, independizarse y no estar todos unidos a un mismo sistema, digamos. No sé si me logro explicar. Al final de cuentas, lo que se quiere es tratar de optimizar para poder distribuir esa oferta de manera más equitativa. Ok. Eso es la solución inmediata. ¿Qué va a pasar después? Quizás a mediano plazo, cuando pudiéramos tener una solución ya permanente para que todas las comunidades... Arboleda, que dice que desde que se creó nunca había tenido problemas de agua, y el resto de las comunidades que siempre han tenido problemas de agua también se ha equilibrado. O sea, que todos ya tengan agua 24 horas. Sí, bueno, existe... No el resto de la gente, así como yo, que me quedo sin agua cada rato. Pero, o sea, ¿qué opciones tienen para que la gente sepa que eso va a acabar pronto, esa penuria de no tener agua potable permanentemente? Sí, mire, lastimosamente, y digo lastimosamente, porque las obras de gran impacto que van a... O sea, las obras que van a impactar de manera fuerte en el servicio son dos, en realidad, para el sector oeste. Una es la ampliación de la planta de Mendoza, son 20 millones de galones más, para que tengan relación, 20 millones de galones es lo que produce actualmente la planta de Inarraiján, la planta de Laguna Alta, que es privada. Y el otro es la culminación de la planta potabilizadora de Howard, que va a producir 40 millones. En ese momento, cuando ya podamos introducir 60 millones más de galones en el mercado, digamos, entonces definitivamente que ya sí va a estar resuelto el tema de la oferta. No obstante eso, dije lastimosamente, porque en el caso de Howard, se necesitan al menos 24 meses para que culminen esta obra. Definitivamente que nosotros tenemos que realizar esfuerzos para que exista menos impacto en nuestros clientes, y entonces existen obras, acciones a mediano plazo y a corto plazo. Las acciones a mediano plazo implican siempre aumentar la oferta, y cómo se logra esto, entonces a través de perforación de pozo. La perforación de pozo es mucho más rápida, de hecho, en alrededor de tres meses estamos recibiendo máquinas perforadoras nuevas y podemos ampliar nuestro parque de perforación y podemos aumentar de igual forma nuestra capacidad de extraer agua del subsuelo. Entonces, ese es una a mediano plazo, aparte de otras acciones de optimización que podríamos hablar de, que están entre mediano y corto plazo, que son reducir presión en sectores donde la presión es elevada. Nosotros, por ley, tenemos que entregarle 20 PSI a cada una de las casas, pero hay casas que tienen 50 PSI. Entonces, al poder reducir esas presiones, hay casas que van a mejorar, o sea, reduciendo presiones en algunos lugares donde hay exceso, mejora otros sectores. Esa, entre otras, como puede ser la reparación de fugas, siempre tratando de aumentar la oferta, recuperamos algo de las pérdidas físicas que tenemos en nuestro sistema, son los planes que tenemos para poder dar un paliativo y mejorar el tema de la continuidad de servicio a todos nuestros clientes en el sector oeste. Más allá de los paliativos ingenieros, sí hay opciones para solucionar el problema, no solamente a la gente de Chorrera, de la Chorrera, sino a la gente de todo el país que tiene problemas de agua. O sea, las opciones están. La pregunta que sigue es, ¿tienen o cuentan con los presupuestos para desarrollar todos estos proyectos que se necesitan desarrollar para que al final llegue el agua 24-7 a toda la gente? Y dos, ¿están haciendo lo propio para recaudar el pago por el servicio de agua? Bueno, sí, mire, en el tema presupuestario, sí, nosotros contamos con el presupuesto para el tema de la optimización. De hecho, tenemos un proyecto de acompañamiento que a través de la empresa Aguas de Barcelona está haciendo este acompañamiento, está financiado y tiene los fondos necesarios para poder desarrollar estas actividades que les mencioné previamente. En el caso de las plantas, se está gestionando con el gobierno central una forma de financiamiento rápido para poder que se ejecute en este periodo que estamos hablando en cuatro meses. Así que podría decir que sí, se están creando los escenarios para poder que esto ocurra, digamos. En cuanto a que me comenta la segunda pregunta. O de acción, porque esa es parte del problema, ¿no? Que mucha gente no paga y entonces el IDAN no cuenta con los recursos propios para hacer muchas cosas. Nosotros estamos haciendo definitivamente que en los sectores donde sí damos un buen servicio, estamos tratando de recuperar esa cartera morosa porque definitivamente que a los clientes que ayer cerraron en el Nicolás Solano y que reciben de 24 horas, un tercio del día, 8 horas al día, es un poco difícil recuperar una cartera morosa. Y de hecho, estamos tratando de reconocer ese mal servicio y que no paguen, tengan un... Pero sí se están haciendo esfuerzos en otros sectores donde el servicio es eficiente porque hay que considerar, hay que tener en cuenta que un 90% de nuestro cliente recibe agua a 24 horas. Lo que pasa es que ese 10% o ese 15% son muchísimos clientes, representan muchísimos clientes y claro que cuando salen a manifestarse es impactante, pero sí estamos haciendo los esfuerzos a través de la dirección comercial de poder recuperar esa cartera morosa y contar con ese respaldo financiero a través de ingresos propios, de poder financiar todas estas acciones que estamos logrando, la perforación de pozos, la reparación de fuga y todas son acciones que se necesitan en el tema operativo para poder que funcione, digamos, el conjunto IDAN. Oiga, otra de... Bueno, ojalá ahí puedan solucionar. Ahorita la gente de La Chorrera está calmada con lo que lograron conversar ayer, ¿no? O sea, ¿no vamos a tener cierre por estos días o vamos a continuar viendo la gente cerrando las calles? Bueno, no, de hecho no va a existir cierres de calle porque en el acuerdo se logró que nos dieran en este espacio de dos días poder, y con esas interconexiones que comenté, que son dos interconexiones, una de 12 pulgadas por 8 y una de 12 pulgadas por 6, tratar de mejorar el servicio. Definitivamente que estas son acciones que no van a dar agua las 24 horas a estos clientes, siempre partiendo del hecho que no existe un balance entre la oferta y la demanda. Entonces, sí no vamos a dar 24 horas con estas acciones, pero sí consideramos que vamos a mejorar el servicio y considerando técnicamente que vamos a mejorar el servicio, es evidente que los clientes van a sentir una mejora y no van a necesitar tomar estas acciones de cierre de calles para exigir un mejor servicio. Claro, lo malo es que, como le dije, el dolor de cabeza de falta de agua es en todo el país, y entonces se está arreglando o se va a arreglar lo del área oeste, en la chorrera y sus comunidades, pero por acá me están diciendo, ahora las barriadas alrededor de Cabras de Pacora van a cerrar en La Doña, también por falta de agua, o sea, que se les va a abrir otro frente por allá. Ojalá y tengan la capacidad, el personal, el equipo, para poder resolver el problema a nivel nacional. Ingeniero, una consulta más antes de finalizar la entrevista. Hola, has estado enviando videos aquí al grupo de WhatsApp del programa de El Agua, me mandaron de Chame y Gorgona, pero con una sedimentación increíble que decía una de las personas. El resto de la comunidad, como no tiene una piscina que llena, no se da cuenta que está llegando agua con mucha sedimentación. Ellos sí porque llenaron una piscina, y cuando vieron el agua, cuando fueron a mirar ya la piscina llena, en el fondo esa, pero que un lugar sale. ¿Ustedes están al momento de que eso está pasando? Y si es así, ¿por qué está pasando? Sí, bueno, ese tema en particular, la verdad que tendríamos que conocer el caso. No lo conozco, le soy sincero, no lo conozco. Tendría que ver esa persona que tiene esta situación. Hay que ver en qué parte de todo el sistema de Chame reside. Y si definitivamente es algo que habría que evaluar, las condiciones del agua cruda cambian, y definitivamente cuando inician las primeras lluvias o algo de sedimentación en el agua cruda, puede dificultar los procesos de potabilización. No obstante, si tiene el número de reportes, podríamos ir a averiguar lo que sí le pudiera informar es que nosotros tuvimos problemas en la planta de Chame, donde tuvimos que bajar producción. Entonces, definitivamente que cuando bajamos producción, parte de la red de distribución queda sin servicio. Entonces, un tubo de distribución y de conducción, cuando queda sin servicio, está vacío, cuando se recupera la planta, al inicio de esa recuperación, el sedimento que estaba en el fondo de los tubos y llega el agua nuevamente, se enturbia. Eso nos pasa mucho. Lo que tenemos que hacer nosotros como IDAR es hacer un programa de limpieza a través de los hidrantes y sacando de esa sedimentación que se fue sedimentando y a los clientes pueden pedir disculpas y decirles que es un proceso que no es eterno, sino que se necesita abrir la pluma para poder que la sedimentación salga del sistema. Ingeniero, muchísimas gracias. Y atentos a las comunidades alrededor de Cabras de Pacora antes de que formen un caos vehicular con cierre de calles porque parece que también hay problemitas de agua por allá. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Saludos.